Buenas tardes. Continúan las jornadas del calamo chino en Caja Rural de Calamocha. El lunes 8 de noviembre la charla se especificó bajo el nombre de la alimentación otoñal en la que se explicaron diferentes alimentos para el uso terapéutico y medicinal principalmente. Voy a dar la charla sobre los alimentos, aquellos alimentos que son aconsejados para la época de otoño, haciendo especial hincapié en aquellos grupos alimentarios de uso cotidiano sobre el tema de fitoterapia, de plantas medicinales. En esta época del año pueden venir bien a la hora de tratar gripes y ketarros y un poco para mejorar el estado de salud de las personas de la tercera edad. El martes continuaban las jornadas con otra charla a cargo del grupo Coaliment donde se exponían la relación de los productos con sus fabricantes aportando las características y beneficios para el consumidor. Las amas de casa de Calamocha aprovecharon estas charlas para entregar la olla biopresión que se sorteaba en el curso gastronómico de Expo Calamocha.